Y hablemos ahora del Open de Tenis que se realiza en la ciudad de Medellín. Lamentablemente el colombiano Sergio Hernández perdió, es un niño de 17 años que está acumulando experiencias en su carrera y perdió frente a un veterano que tiene 29 años y es brasilero. Hoy en octavos de final del claro Open de Tenis se enfrentaron Joao Sousa de Brasil de 29 años, 1'93 de estatura y 150 en el ranking mundial. Ante el colombiano Sergio Hernández, un joven de 17 años lleno de sueños en su deporte, al final la experiencia marcó diferencia. Él estaba un poquito tenso, errando bastante y comienza a que él sintió un poquito de dificultad para devolverlo, así que yo aproveché bien la situación y supe manejar bien esa situación cuando lo vi que estaba tenso. Para Sergio, nacido en Medellín, todo lo que haga ahora es acumular experiencias para su carrera y seguir creciendo en su nivel. Es algo muy difícil manejar la presión, estar jugando contra una persona tan experimentada como Joao y nada, o sea, la verdad salgo un poco aburrido también porque no me sentí muy bien, yo sabía que yo estaba en mi casa, sabía que podía jugar muy bien. El brasileño Sousa le dejó a Hernández unas recomendaciones para el futuro. No, que juegue tranquilo, que se relaje, que no piense en nada, que entrene mucho, que sea lo más profesional posible. Sergio Hernández acumuló seis puntos ATP y su primera victoria Challenger. Lo de hoy fue un trago amargo de muchas derrotas que se podrán superar.